Criado oscuro Un mal sueño ya lo sé, nunca quise hablar con él Pero siento que tengo que hacerlo Si tu imagen no se ablanda Ya no tiene el corazón Al día de hoy no le alcanza Cuando el miedo no tendrá esta situación La figura llega al tren Lleva noche y uno se me transforma En algo más frío Los cristales que robé Tendieron puertas otra vez Y el cuerpo no queda matido Si tu imagen no se ablanda Ya no tiene el corazón Al día de hoy no le alcanza Porque el miedo al botón Es tu habitación Yo prefiero ser así Muevo el cuerpo Muevo el cuerpo Por ahí Porque quiero Comprarte el duelo Y ahora salga voz al sol Esperando lo mejor Este cielo De este cielo Que va a ser eterno Si tu imagen no se ablanda Ya no tiene el corazón Al día de hoy no le alcanza Al día de hoy no le alcanza Por tener algo como No hay Una dobleminación ¡Gracias!